Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz martes 4 de octubre, ya en el décimo mes de este bendito 2022! Y bueno, vamos a iniciar con este tema que nos trae Lucy, quien acude a nosotros porque dice que quiere ponerle un alto a Jennifer, su vecina, quien está decidida a conquistar a su novio. Y esto acomode lugar. Y bueno, hablar de estos temas de problemas con los vecinos puede ser bien común, ¿no? Sobre todo cuando no pagan las cuotas de mantenimiento, invaden los lugares de estacionamiento, tiran basura o hacen demasiado ruido. Hay cada vecino tan inconsciente como los que hacen fiesta hasta las altas horas de la mañana o hay unos que se las toman desde las 2 de la mañana hasta las 6, ¿no? ¿Qué harías si tu vecina le coquetea descaradamente a tu novio y hace todo para tratar de estar a solas con él? Pues seguramente dirías, mi vecina es una ofrecida. Y Lucy, lo cierto es que está furiosa con Jennifer, su vecina, porque dice que contrató a su novio para que le haga un clóset. Obviamente, el novio es carpintero, pero asegura que solo fue el pretexto para tenerlo cerca y poder coquetearle. ¿Están listos ya para conocer su historia? ¿Listos en cabina? ¡Vámonos, señor Tobar! Mi vecina es una arrastrada. Me quiere quitar al novio y se está metiendo conmigo. Ya le puse un alto, pero no entiende. Quiero dejarle bien claro que ese hombre tiene dueña. El novio de mi vecina me está haciendo un trabajito y lo único que está haciendo mi vecina es hartarlo con sus celos. Yo no estoy para cumplir los caprichitos de nadie. Mi novio está enferma, es una celosa. Bienvenida, Lucy. ¿Cómo estás? Muy mal, Rocío. La verdad, muy mal, porque mi vecina está de arrastrada con mi novio. La verdad, me lo quiere bajar. Es una persona nefasta. Desde que nos conocimos, Rocío, nos caímos mal. Muy mal, la verdad. No la tolero. Ella tiene cuatro meses de haber llegado a vivir ahí, ¿no? Sí, sí, Rocío. Pero desde que nos conocimos real, nunca nos caímos bien. ¿Por qué? ¿Qué hizo? O sea, ¿o en qué plan llegó, digamos? Así, muy payasa de esas personas que desde el momento que tú la ves, te cae mal, Rocío. ¿Ya ves un higadito? Sí, sí, no. Feo. ¿Te hizo caras o alguna majadería? Sí, no. O sea, bajó con sus maletas, así como así. O sea, vive en una vecindad, Rocío. O sea, obviamente, el vivir en una vecindad... ¿Pero tú no vives ahí? No, yo vivo enfrente. Ok. O sea, yo vivo enfrente de esa vecindad. Ay, pero luego vivir en una vecindad hasta resulta padre, digo, yo creo que... Pues no, Rocío. Bueno, pero en su papel que ella llega, pues, ¿no, Rocío? Ah, dices que se cree más... Más que los demás. ...de lo que dice y que ni siquiera vive en una casa propia o lo que sea. Ah, ok. Es eso, Rocío. Ajá. Entonces, ahorita llega en ese papel de persona payasa y todo, llega, me barre con la mirada y todo eso. Entonces, para mí, es nefasto. Esa, la verdad. Jennifer. Oh, sí. Sí. Esa es la típica. ¿Qué se te hace, guapa o no guapa? Está horrible. Para mí está horrible. ¿De verdad? Sí, la verdad es que sí. ¿Tiene un hijo, no? Sí. ¿De cuántos años? Ay, de seis años, me parece. Por cierto, el hijo no vive con ella. Te presento a Irene Moreno. Antes de continuar, es nuestra psicóloga, nuestra sexóloga. Y David Ruiz, que es nuestro abogado. Fíjate, el niño no vive con ella. David, desconozco los motivos, pero lo único que sé es que vive con el papá. Es una situación extraña porque normalmente las mamás se quedan con la custodia o la patria potestad del menor, ¿no? Pero ahorita vamos... La madre es quien la ejerce, la madre, pero afortunadamente cuando se llega a tener un convenio y en pro y en aras de tener una mejor integridad para el menor, o porque así lo decían las partes, pues es lo que se acuerda y lo que el juzgado también no puede intervenir porque las partes así lo han decidido. Ahora, también extraño que solamente lo ve de una a dos veces al mes. Extraño. A la edad de ese pequeño que necesita tanto a su mamá, sí es algo atípico. Y bueno, habría que ver cuál es la situación de fondo por la cual ella no tiene acceso a la convivencia con el niño. Cuando a esa edad un niño, bueno, sí necesita la presencia de mamá de una manera muy, muy profunda, siendo la figura femenina preponderante. Pero como bien dice David, hay muy buenos papás. O sea, cada vez conocemos más buenos papás solteros y mamás que por su situación económica o social o laboral no pueden hacerse cargo de la custodia del niño y pueden encontrar en papá una gran estabilidad. Afortunadamente sí existen unos excelentes padres. Pero bueno, ahorita vamos a conocer los detalles del por qué. Igual y vive muy lejos el papá, qué sé yo, a lo mejor el niño decidió que no creo que tenga la edad para decidir, pero no lo sabemos. Vamos a ver qué onda. A ver, Lucy. Ay, Dios mío, nada padre que ya hayas llegado hasta los golpes con Jennifer por un cajón de estacionamiento. ¿A quién se le ocurre, mujer? Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. ¿A dónde se puso? ¿Usted se agarró de la greña? Sí, la verdad es que sí, Rocío. Dios mío. Ella puso un carro ahí. Yo estaba haciendo unas uñas porque a eso me dedico, a poner uñas. Qué bonitas, por cierto. Muchas gracias. Entonces, ella pone un carro ahí, pues yo desde adentro yo no podía salir porque estaba aplicando yo unas uñas, ¿no? Yo le digo que no lo haga, o sea, desde adentro yo le digo que no lo haga, pero pues ella en su plan de payasa, de una persona nefasta. Pero a ver, ¿es un lugar en la calle, es una entrada de estacionamiento o por qué no lo haga? Bueno, porque está enfrente de mi local y por obviamente, pues yo ese espacio lo uso para tu carro. O sea, no, 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 para mis clientes, porque llegan clientes. Pero está prohibido apartar lugares, según tengo entendido. Bueno, pero es que es mi local, Rocío. Entonces, ¿a dónde los voy a poner? Pero es vía pública. Pues sí, pero ella lo hace al propósito, Rocío. O sea, no creo que lo haga así de, ay, pues sí, ¿no? Pues obviamente no, lo hace al propósito. O sea, lo hace al propósito y por eso, o sea, sí, nos agarramos a golpe, llegamos al ministerio público, la verdad. ¿A la delegación? Sí. Bueno, la alcaldía en este caso ya. Sí. Entonces, fue algo así que hicimos, la verdad, pues yo lo hice porque pues ella también se puso a insultarme, a decirme groserías y pues yo no me iba a estar dejando. Digo, sin groserías, ¿qué te decía? Pues ¿por qué te insultaba? O sea, sí, o sea, es que ella habla con muchas groserías. Ajá. Que ahorita no las puedo decir, obviamente. Sí, no, no, no. Pero habla muchas groserías, me empezó a insultar, yo con mi clienta, Rocío, pues obviamente me prendí y yo le dije, o sea, que le bajara y pues no le quiso bajar. Yo con mi clienta no me hubiera, no me hubiera prendido, más bien ella, la clienta me hubiera, me hubiera pagado la ira, ¿no? No, no, no. O sea, que ni siquiera le terminaste las uñas, se quedó con dos. No, sí, sí las terminé. O sea, dos y las otras sin... Ah, sí las terminé. Sí las terminé, o sea, por eso ya estaban en la lámpara y todo y ya estaban para secarse y ya. O sea, por eso salí, si no, pues también me hubiera, yo creo que tragado mi coraje, pero pues no, yo no me... ¿No las detuvieron? Sí, nos llevaron a la delegación. ¿Cuánto tiempo? Pues la verdad nada más mi papá fue el que fue a sacarme. ¿A pagar la fianza? Sí. ¿Y ella? Pues la verdad no sé, a lo mejor uno de sus amantes la fue a sacar, no sé. Es que Rocío, o sea, es una persona que... Pues no que te quiere bajar al novio. Pues sí, pero pues también... O sea, ella tiene amantes. O sea, sí, claro, Rocío. ¿Te consta? Sí. ¿Lo has visto? Le llegan muchas personas a visitarle y todos son hombres. Pero yo sé... ¿Por qué no creo que lleguen a ver películas o sí, Rocío? No lo sé. Ok. Dices que te quiere bajar a tu novio, a Mauricio. Sí. Pero digo, si Mauricio también anda de buscapleitos con ella... Bueno, pues es que ahorita... O buscamos, ¿verdad? No, lo que pasa es que esta tipa lo contrató Rocío, mi novio, el carpintero. El escarpintero, ¿no? Y lo contrató para hacerle un clóset. Entonces, 15 días lleva. Y hace 15 días, la verdad, yo no puedo ni dormir, Rocío. ¿Por qué? Pues sí, es que imagínate, yo le reclamo a mi novio y mi novio me niega todo, ¿no? Me dice que no, que ella no le tira la onda, ni mucho menos. Pero yo sé que sí, o sea, ella me lo ha gritado, me ha dicho que me lo va a bajar y todo. Pasa en la calle, me lo dice, Rocío. Pero a lo mejor te lo dice nada más para darte... Pues obviamente para molestar, pero pues obviamente yo le digo a mi novio que por qué lo hace, ¿no? Ahora, él fue a las 11 de la noche, ella lo estaba espiando para que le fuera a sacar las medidas del clóset. O sea, a las 11 de la noche, mi novio, pues obviamente mi novio se la pasa ahí con nosotros porque es muy bien recibido en mi casa, todo, mis papás, mis amantes. A ver, y le preguntas eso, si está extraño, o sea, ¿cómo vas a ir a tomar las medidas de un clóset a las 11 de la noche? ¿Por qué no vas al otro día, no? Fue lo que yo le dije. ¿Y por qué fue a esa hora también? Porque según él traía ahí sus materiales para ir, pero fue lo que yo le dije. ¿Por qué no te esperaste al otro día? ¿O por qué no hablaste conmigo, no? Pues esta tipa, pues obviamente le dijo que fuera, que no sé qué. Y pues ya, él fue. ¿Quién te dijo que había ido a las 11 de la noche? Ah, él te lo dijo. Él me lo dijo. Él me lo dijo. Ay, pues entonces a lo mejor era la única hora a la que tenía que ir, si él te lo dijo. Pues no, Rocío, porque podía haber ido al otro día. Ajá. O sea, ¿por qué fue ese día? No sé, ¿qué te dijo él? O sea, porque según, porque pues traía su herramienta y que pues ya le dijo esta bagusa. Pues a lo mejor no traía el flexómetro al mediodía y dijo, no, pues lo voy a llevar ya cuando lo tenga, ¿no? No, pues ella fue. No sabemos, no sabemos. Pues sí, Rocío, pero a mí se me hace, la verdad, nefasta esta persona. Yo, la verdad, yo sí quiero que mi novio le dije, o sea, que no le termine el clóset. Mira, para evitar todo este tipo de problemas. Pero a ver, ya tiene 15 días que está trabajando en el clóset y que día y noche, mañana, tarde y noche está ahí metido. Porque obviamente, pues ni modo, es un clóset a la medida, ¿no? Una, dos, ¿cuándo se supone que le va a terminar el clóset? Porque 15 días es mucho tiempo, ¿o no? No, dice que todavía le falta. Y yo digo, pues ni modo que esté cepillando, ¿qué? O sea, por mucho que tengas que cepillar madera y cosas así. Pues es lo que yo le digo, pero dice que todavía le falta. Ahora, ¿tiene taller? Sí, sí, tiene taller. Pero entonces, ¿por qué no trabaja en el taller y llega, lo coloca y lo ajusta y se acabó? Exacto, fue lo que yo le dije, pero él me dice que no, que porque esta babosa le dijo que, pues, le fuera a sacar las medidas porque su espacio es grande y que para que se ahorrara un dinero y que no sé qué. O sea, no, yo sí quiero, Rocío, la verdad, que mi novio deje ese trabajo. ¿Ya se lo dijiste a él? Ya se lo dije. ¿Y qué te dijo? Me dijo que no, que porque él necesita el dinero. O sea, que él necesita el dinero y pues, o sea, obviamente me convenció. Pero pues no, Rocío, la verdad es que ya nuestra relación era muy bonita. Ya de a partir de 15 días para acá, la verdad, o sea, ya ha sido así como muy mal. Dolor de cabeza. Sí, la verdad. Bueno, vamos a... O sea, estrés, cansancio, no puedo dormir, o sea, no. Oye, yo sí quiero dormir hoy y te voy a pedir un favor. Ok. Que cuando entre Jennifer, no, se empiezan a hacer de palabras porque yo sé, no, pero yo sí sé, mire, yo tengo aquí seguridad, así que te pido de favor que guarden con postura a las dos. En primero porque son mujeres, se ve horrible. Pues sí, Rocío, pero que no me voy a servir. Que no me voy a servir. Y más por un hombre, digo, por quien sea. Yo no voy a estar dejando. Pero por una relación. Pero pues yo amo a mi novio, o sea, lo amo, Rocío. Pero, pero, a ver, si lo ama, le tienes confianza y hay muchos sentimientos involucrados. Sí, pero ahí ya no le tengo confianza. Ella es una mugrosa, piojosa que ella le está poniendo. Pero, a ver, ¿a él le tienes confianza? Sí, a él sí. Y entonces, ¿apoco le vas a andar eligiendo los trabajos al marido? Pues es que, Rocío, o sea... Ninguna mujer te va a poder contratar, va a poder contratar al hombre. No, pero esta persona es nefasta, Rocío, o sea, tú la vas a ver, o sea, la vas a ver. A ver, a ver, ya la quiero ver. El novio de mi vecina me está haciendo un trabajito. Y lo único que está haciendo mi vecina es hartarlo con sus celos. Sí, ya te dije, Lucy, sí me gusta tu novio y yo estoy haciendo mi luchita para quedarme. ¿Es en serio? ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Es en serio lo que declaraste? Estoy muy enojada. ¿Sí me gusta tu novio y yo estoy haciendo mi luchita para quedármelo? Sí. ¿Y por qué? Pues porque me gusta. ¿Y que no te gusta otra persona? Pero si este señor tiene una novia, o sea, ¿cómo para qué? ¿Ha habido tantos hombres? Pues sí, pero yo voy a hacer mi lucha porque yo quiero a él. Yo lo quiero a él. ¿Por qué es una rastrada, Rocío, por esto? Es que me gusta cómo es, me gusta su forma de ser, cómo me trata. ¿A 15 días de conocerlo? ¿Cuánto tiempo tienes de conocerlo? 15 días. Pero Mauricio tiene una novia, o sea, ¿por qué te metes en esa relación? Estoy viviendo aquí, pero 15 días tratándolo bien desde que ha ido a trabajar a mi casa. Es una bruja lo que es, eso es lo que es. Me cayó bien, me gustó. Al principio no me gustaba, la verdad. Ajá. Te soy sincera, no me gustaba a Rocío, pero lo fui tratando. ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Cuándo te enteraste que tenía novia? No, cuando lo fui tratando. Le gusta meterse con los hombres. Tú cállate. Por eso, Rocío. Tú cállate. Por eso está aquí. Por eso. A ver, Jennifer. Y por eso se está metiendo con mi novio. Por favor, Jennifer, hay protocolos que yo creo que tenemos que seguir, ¿no? Hay reglas que debemos de ponernos como mujeres. Ella no sabe reglas. Por favor, Lucy. A ver, Lucy dice que, ¿a qué te dedicas tú? Yo vendo cosas. Y también un cuerpo, porque son muchos hombres los que llegan. Muchos productos. Muchos productos yo vendo. Entonces, ¿tienes proveedores? Sí, los proveedores van a entregarme mis productos a mi casa. Ajá. Y este... Y no tienen hora. Ajá, no, no tienen hora. Ajá. Ella piensa que van a hacer otras cosas, pero no son mis proveedores. Bueno, o sea, yo la verdad ahí sí, ni meterme, porque la verdad se me hace como que estoy rompiendo la privacidad, ¿no? Incluso, Rocío... David, o sea, lo que haga la señora o deje de hacer, Dios mío, pues está en su casa. Es cuestión de ella, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos que identificar la privacidad y la intimidad de una persona, naturalmente hablando del derecho al trabajo y a la elección, a lo que su profesión y su actividad preponderante pueda hacer. Así es. Siempre y cuando sea lícito, no vaya a encontrar la moral y, evidentemente, no afecte los derechos de un tercero. Claro. Ahora, si ella, por necesidad o por tiempo, por lo que sea, recibe proveedores en la noche, pues muy su rollo, muy su negocio y muy su vida, ¿no? Sí, al final siempre tiene que ser, reitero, ilícito, que no afecta la moral. Claro. Evidentemente que no haya alguna afectación a los vecinos, que no exista un ruido que afecte o que lastime la integridad también de alguien o que afecte esta estabilidad en sus horas de sueño, que no salta a las horas de la noche, que no tenga que ver con alterar el orden público. Yo, Rocío, yo no pongo música, no voy y le toco a ella, ni siquiera los paso en su casa. Pasan a mi casa, hacemos cuentas del producto que me llega, de lo que no. Incluso una vez, este, llegó un proveedor, llegó en una moto y no había espacio. Y yo, este, lo estacioné en frente de su local. Ah, ¿no fuiste tú la que se estacionó? No. Fue el proveedor. El proveedor se estacionó en frente. Se había pública. Ajá, sí, se estacionó en frente del lugar. Había un lugar y se estacionó a punto. Entramos, hicimos cuentas de que me llegaron todos los productos, lo que no me llegó y Eso es lo que tú dices. Cuando salimos, las llantas estaban ponchadas, estaban todas picadas, Rocío. Yo tuve que pagar esas llantas. ¿Usted cree que es justo? Sí, porque ella se estaba burlando cuando él llegó ahí. Sí, ella estaba. A ver. ¿Enfrentarías a tu vecina si descubres que le envía fotografías provocativas a tu novio? No, porque se agrandaría más el problema. Sí, claro, hablaría con él. No. ¿Por qué? Pues, mi novio, ¿para qué lo provoca primero a ella? ¿Tú te consideras que te ofreces? No. ¿A Mauricio? Yo no me ofrezco, yo soy amable. Incluso, bueno, lo que sí me molesta es que se metan a mi casa y sin permiso. ¿Quién se metió? Pero me metí porque mi novio no me contestaba. Lucía, yo con él, yo había hablado y yo le había dicho que si iba a aceptar ese trabajo, pues que mínimo me contestaran las llamadas. Ya hasta lo tiene hartas de tan tóxica que es. Yo quedé en eso con él y él no me contestó. Entonces, por eso sí, fui y me metí a su casa. ¿Te consideras celosa? Sí. En exceso. Tóxica, eso no es celosa, es tóxica, está enferma. O sea, yo no era así, Lucía. No, no, no. Entonces, Lucía, Lucía, si tú no eras así y esa persona te provoca ser así, corre por tu vida, por Dios. O sea, como alguien, o sea, de entrada nadie va a sacar lo mejor, lo peor de ti, tú lo sacas si quieres o no quieres. Pero de cualquier forma no se vale cómo estás tú tratando de defender una relación. Está muy raro. A ver, vamos por pasos. Me quedé con la ponchada de las llantas y ahora ya, o sea, vaya, apartar el lugar ya sabemos que no está permitido. ¿Y meterte en una casa a allanamiento de morada o...? ¿Sí es un delito? Sí, totalmente. En primer lugar, tenemos que entender y cambiar este concepto tan romántico de que la calle es de todos. En primer lugar, la calle es pública. Así es. No significa que seamos propietarios o copropietarios cada uno de una parte alícuota, como lo establece el Código Civil, de una copropiedad. Es decir, de un poquito de todo, todos somos propietarios. ¿Por qué? Porque la vía es pública. ¿Eso qué significa? Que la vía es del Estado. Puede ser administrada a través de una concesión para el uso de estacionamiento, pero no por eso o por esa razón podría cualquier persona disponer del frente en una vía pública, siempre y cuando no sea su entrada, porque evidentemente está vulnerando y está afectando su derecho a poder ingresar a una vivienda, incluso para prevenir una emergencia o cualquier situación emergente. Por un lado. Por otro, en primer lugar, tendría que estar también, haber sido denunciada para poder llegar al pago de estos daños, porque si es afectación en propiedad ajena, el haber afectado y el haber dañado las llantas de un vehículo que no es nuestro y que nadie en su sano juicio lo haría en el propio. Es completamente absurdo. Y en segundo lugar, pues el entrar a una vivienda que no tenemos permiso ni acceso permitido para poder entrar, pues no me preocupa tanto el que haya estado la puerta abierta o no, me preocupa más el hecho de que podría haber desembocado, podría haber terminado por la situación, en lesiones, en violencia o en poner en peligro incluso la vida de cualquiera de las dos o mejor aún y peor. Desafortunadamente, cuando hay un menor de edad que esté involucrado, como lo es tu hermana menor, y que pueda entrar y en defensa de alguien, simplemente por haberse atravesado en un momento equivocado, pueda ser víctima también de una lesión. Claro, ahora, meterse a la casa de alguien así, sin tocar esa inautorización porque dejé la puerta abierta y meterme así, digo, ¿te puede dar hasta algo, no? Si ves a alguien en tu casa adentro. Sí, evidentemente al tener este reflejo en la inseguridad que hay, en el cuidado personal o en el cuidado de nuestras posesiones, puede uno también hacer defensa propia y evidentemente podría configurarse quizás un despojo, un allanamiento de morada, algún tipo de violencia, reitero, que se pueda originar por el simple hecho de que existe una persona que no es de mi familia, no es allegado a mi círculo social y evidentemente está ingresando a un lugar que no tendría por qué. Ahora, como me dijeron las abuelas, y todo por un chamaco, un señor, por un muchacho, ¿no? Y todo para qué. Aquí vemos que, Lucy, tienes falta de control, o sea, tienes un problema de falta de control de tus emociones. Independientemente de cuánto tiempo lleves de relación, si lo amas mucho, si te ama, yo te escuché al inicio diciendo, y ese hombre tiene dueña. ¿Qué te crees? Que la gente no tenemos, no somos propiedad de nadie. Aunque estuviera casada, ¿eh? Aunque estuvieras casada, con hijos, lo que fuera, no somos ni propiedad, ni propietarios de una persona. Ni físicamente, ni de sus pensamientos, y mucho menos de su voluntad. Y pusiste ojos de huevito, como digo yo, así de esas de... Así que, ay, ya me están sermoneando. No es sermón, Lucy. Lo que pasa es que no pueden seguir así, es muy grave. Pero yo no me voy a estar dejando de esta persona. Pero no es su casa, dejarte de qué. O sea, es una gata dociosa. A ver, al principio, por favor, otra vez, otra vez, respeto. Hasta ahorita, Jennifer, no te ha faltado al respeto. No se ha dirigido a ti con palabras como las que tú te estás dirigiendo a ella. Desde ahí, por favor. Por ese tipo de acciones hemos tenido muchos problemas. Una vez fuimos a parar a la delegación, por lo mismo, por el estacionamiento. ¿Otra vez? Otra vez. O sea, además de la agarrada de ellas que se acaban de dar, del pleito. Aparte de lo de la moto, fuimos a la delegación. Válgame Dios. ¿Por qué? O sea, que ya son clientas. Porque un carro se iba a estacionar. Se están volviendo clientas, entonces. Y me gritó desde su local. Ey, no te puedes estacionar. Yo le dije, pues, ¿dónde dice tu nombre? Pero tú me empezaste a gritar, también no te vengas a hacer la mustia aquí. Yo te dije, ¿dónde está tu nombre? No te vengas a hacer la mustia aquí. Porque mientras no esté tu nombre, no es tu espacio. Pero está enfrente de mi local. Pero no es tuyo. Jennifer, Jennifer, aunque esté el nombre, no tenemos derecho a estar grafiteando las banquetas, ni los locales, ni nada. Oye, a propósito de grafitear, ¿qué hay de cierto en que tú también ya le fuiste a pintarrajear su local o algo así? Pues, por lo mismo. Ah, ¿sí lo hiciste? Porque también anda ahí. ¿Sí lo hiciste? Sí, se quiere hacer la mustia rociosa, por favor. No, yo no estoy diciendo que no hago nada. Sí, te estás haciendo la mustia. Yo lo estoy aceptando, lo estoy aceptando y te estoy diciendo que sí fui yo. Perdón, perdón, señoritas. ¿A cuánto tiempo de que tú llegaste a vivir ahí? Llevo cuatro meses. ¿Y hace cuánto empezó este pleito? Desde que llegué. Al otro día, ¿no? Desde que llegué, ella luego, luego se me quedó viendo así, me dijo, uy, ¿ya va a ser burdel o qué? O sea, ¿empezamos con esas ofensas? Pero ya, o sea, ¿qué es eso de que me va, me grafitea mi local, Rocío? Ella es muy conectiva, tiene problemas con los vecinos. O sea, nada más de verse. Sí, ella tiene problemas con los vecinos. O sea, ella me grafiteó mi local, lo tuve que pintar nuevamente, pero eso no lo dice, no lo dice. Con su novio, y estaban ahí, y ella estaba manoteando y que no, que sube un chito. O sea, ¿sabes entonces qué es su novio? Lo acabas de decir. ¿Y por qué entonces tú provocas más problemas? O sea, ¿por qué tus declaraciones de que te gusta su novio y que te lo vas a quedar? Pues porque ya me gusta. Porque es una ofrecida, Rocío, ¿ves? O sea, no te puede gustar otra persona. No. Pero al principio no te gustaba. Pues no, pero lo traté y me gusta. ¿Y alguno de los que te visitan, de los proveedores? No, porque es puro trabajo. Y ellos no me gustan, no me interesa. Pero Mauricio, ¿está trabajando en tu casa? ¿Está haciendo un clóset? Pues sí, pero no me tratan como él. ¿Cómo? ¿Y cómo te trata Mauricio? Por eso, por eso lo hace. Pues es amable, es educado. ¿Que los proveedores te avientan las cosas en tu casa o qué? No. ¿Son groseros contigo? No, tampoco. ¿Y entonces? Pero no me gusta. O sea, ¿te gusta Mauricio porque es el novio de Lucy? No, ella me cae mal, pero no lo hago porque sea su novio. Simplemente me gustó, me empezó a gustar. ¿Por qué es una rastrada, Rocío? A mí la verdad, sinceramente, no me gustaba. Yo lo contraté porque necesito el clóset. ¿En cuánto tiempo te lo va a terminar, se supone? Ya lleva 15 días trabajando ahí. Ya lleva 15 días. Se supone que ya debería. ¿Un mes más? ¿Y por qué? Pues porque está grande y luego tiene que barnizar y todo eso. Se lleva su tiempo. ¿Cuánto te va a costar el clóset? Pues, 5 mil pesos, no. ¿Mes y medio de trabajo, 5 mil pesos? Está como raro, ¿no? No, es que sí está grande. Yo ocupo mucho espacio porque yo ahí meto todas mis cosas para que no se maltraten, porque si se maltratan ya no me las compro. ¿Está muy grande tu casa? No. Yo estoy espantada con las dimensiones. Digo, bueno, yo creo que tengo un clóset bien chiquito, ¿no? Y mira que tengo ropa. Ahora, Mauricio te ha tirado la onda, te ha hecho insinuaciones, te ha dado pie como para que tú te ilusiones y creas que va a terminar su relación con Lucy y va a estar contigo. No, sinceramente no le ha dado... No se lo voy a dejar. No, me ha dado así como insinuaciones. Se porta muy amable, muy cortés. ¿Te habla de Lucy? ¿Te dice que es su novia? Sí, una vez me dijo que es su novia, pero... ¿Y cómo reaccionas tú? Pues, yo lo escucho. Lo escucho, pero no me quita la idea que yo voy a hacer mi luchita. Eso es lo que es. Que me voy a hacer mi luchita con él. ¿Y si te rechaza? Pues voy a seguir intentando. ¿De plano? Sí, porque me gusta. ¿Ya te ha rechazado? No lo he intentado. Solo yo, solo luego le ofrezco comida o... ¿Por qué es una ofrecidad? O soy amable. ¿Por qué regalas perfumes? Le doy detalles que no le da a su novia. Bueno, detallista puede ser uno con cualquier persona. ¿Correcto? ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo sabe ella que no le doy detalles a mi novio? No lo sé. O sea, pues ella está diciendo que por eso ella le regaló el perfume. Pues a lo mejor le dijo. Pues obviamente no. ¿No te dijo, Mauricio? No, no me dijo. ¿De dónde lo sacaste? Espera, se siente muy contento. ¿De dónde lo sacaste? Se siente muy contento. ¿Por qué está deprecida por eso? Porque se ve muy contento cuando yo le hago los detalles. No, eso está raro. A ver, aquí ese intercambio de información está muy extraño. ¿Cómo se va a dar cuenta Jennifer que Lucy no le da detalles? Cuando la verdad es que sí es detallista con él. Inclusive ya tuvo por ahí un problema también con su familia porque la mamá le manda a llamar a Mauricio para que se venga a comer y Mauricio, ¿qué creen que hizo? Le dijo, no, gracias, chula, pero dile a tu mami que no porque ya estoy comiendo aquí con Jennifer. Porque la ofrecida. Que se arda en la casa. Porque fue ofrecida. Sí, fue su mamá. Ella mandó a su hermanita. Ni siquiera fue su mamá. ¿A tu hermanita mandaste? Está tan enferma que manda a su hermana. Pero pues es que para que se fuera a comer, Rocío. O sea, mi novio come y cena en mi casa. Pues ya viste que no. Pues sí, por eso. Por eso fue la discusión porque comió con esta. Pero él eligió dónde comer. Porque hacer un día tiene derecho. También es para no ser grosero. O sea, para no ser grosero. Para no ser grosero, pero le agrocería a mi suegra o a mi novia. Adelante con Mauricio. Hay cosas que me hacen mucho ruido. A ver. Yo no estoy para cumplir los caprichitos de nadie. Mi novia está enferma. Es una celosa. Yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Porque tengo necesidad. Otra, porque soy un hombre responsable. A mí que no me metan en cien meses de vecindad. Son problemas de ellas y ellas que las arreglen. Bienvenido, Mauricio. Me tienes bien intrigada. Creo que a muchas personas nos tienes intrigada. Ahora, ¿quién le dio la información a Jennifer de que no tienen detalles contigo? Estoy hablando, por supuesto, de tu novia Lucy. Una, dos. ¿Por qué le hiciste el feo a la mamá de Lucy cuando te invitó a comer y te quedaste comiendo en la casa de Jennifer? ¿Qué haría si una de tus clientas te coquetea todo el tiempo? No sé, la verdad. Porque depende si la chica te es agradable o tiene diferentes gustos. Y ya, pues, nos podríamos conocer un poco más. No, pues, lo que haría era evitar estar ahí con ella o decir que se retire. Bueno, en mi trabajo no nos tenemos permitido como que tener algún tipo de relación con un cliente. Porque, pues, es el trabajo. Tal vez ya fuera. Pero no sé, no lo tomaría como con mucha importancia. A ver, Mauricio. ¿Tiene detalles o no tiene detalles Lucy contigo? Mira, Rocío, sí tiene detalles. Yo no sé de dónde lo sacó ella. Pero yo nunca le he comentado nada de eso. ¿Me entiendes? Yo lo poquito que le he comentado ya nada más es que yo no quiero problemas con mi novia. Y nada más le termino el mueble y ya no veo. ¿Estás enamorado? De ellas. Sí. De mi novia, sí. ¿Y Jennifer? No, pues, yo con Jennifer yo no he tenido nada. Nada que ver, yo nada más le hago el mueble y ya está. Pero a ver. ¿Cinco meses y medio para hacer un clóset? ¿Cinco meses y medio o no? Digo, un mes y medio, perdón. Cinco meses y medio. No, sí me fui. Toda la casa, ¿no? Un mes y medio. Mira, lo que pasa es que una vez, bueno, una noche, estaba yo saliendo de la casa de mi novia. Ajá. Y haz de cuenta que me despido de ella, cierro la puerta y me salgo. Y me dice, ya buenas noches, Mauricio. Yo digo, ¿qué pasó? Dice, oye, quería ver si me puede hacer un mueble. Y le digo, hijo, le dije, pero ahorita no puedo. Dice, pásate, nada más para que saque las medidas. Y le digo, mira, ¿qué te aprecias mañana? Yo siempre cargo aquí mi flexómetro. Entonces, agarró, me dice, ándale. Yo sí, pues, yo la verdad, yo sé que ellas tienen problemas. Y la verdad, sí, como que, pues, no, o sea, me sentí incómodo. ¿Te sentiste incómodo, pero fuiste a las once de la noche? Más que nada porque me estaba, este, ¿cómo te diré? Insistiendo mucho. Entonces, entre más insista, yo más digo que no. No, gracias. Hay muchos carpinteros, si quieres, te refiero uno. Lo que pasa, ¿cuál es aquí el problema? Lo que pasa es que no hemos tenido mucho trabajo en la carpintería. Ah, ok. ¿Necesita la chamba? Pues, sí, mira, yo tengo planes de casarme con ella. Ajá. ¿Ya la pediste? Estamos en eso. Estamos bien en eso. Ya hemos tenido dos que tres pláticas. O sea, yo nada más quiero venir. ¿A qué tú me ayudas? La verdad, que deje ese trabajo. Así definitivamente te digo. No, o el trabajo o yo. Así definitivamente. A ver. No, así definitivamente. Cálmate, por favor. O el trabajo, regresa al ese dinero. O sea, son dos mil quinientos. Regrésaselo. Yo te entiendo. No. Te entiendo, mi amor, pero tenemos que contar para la buena. O sea, la verdad es que no, Rocio. La verdad, mira, yo trabajo en uñas. Y los dos mil quinientos los saco en una, hasta en dos, tres días. Esos dos mil quinientos. Que se los regrese. Y que ella deje ese trabajo. Porque yo no quiero, o sea, yo no quiero tener estos problemas con él. Pero ¿tú crees que ese es el problema entre ustedes, Lucy? O sea, yo la verdad, no. No, yo creo que el problema. Esta, esta. Esta es la luz. A ver, es que hoy se llama Jennifer. Mañana se puede llamar Lola. Mañana se puede llamar Panchita. Mañana se puede llamar Lola. O sea, yo no creo que el problema sea de Jennifer ahora. Mauricio, sí me llama mucho la atención. Te pregunto, te pregunto. ¿Cuánto tiempo te llevas en hacer un clóset? Porque digo, chamba, aquí a través del programa te puede caer una cantidad. Que más bien te van a faltar manos, ¿no? Imagínate ahorita, ya Chimino quiere. Dice, ¿de a cinco mil el clóset? No, hombre, yo también quiero. Pero Alex también dijo que él quiere. O sea, ¿quién no te va a querer contratar? Estás, o sea, estás a muy buen, exageradamente buen precio. Pero, ¿qué onda con la rapidez? O sea, tienes 15 días metido en la casa de Jennifer. ¿Haciendo qué? Mira, te explico bien rápido. Dice que te falta un mes. No, yo le dije que por el cambio que ella me ha dicho, yo me voy a travesar prácticamente como un mes. Porque ya entré a hacerle las mollidas y todo. O sea, que tiene razón. Mira, es que ella me dijo. A ver, espérenme, déjeme acabar de hablar. Aquí, ¿el problema cuál es? Da lo que estás tú. Yo le hago el presupuesto y todo. Yo le dije, mira, el clóset te sale en 7 mil, 8 mil pesos. Ajá, no que 5 mil. Espérame. Ajá. Entonces agarra y me dice, pero es que es muy caro. Ajá. Y le digo, ves que solamente así. Le digo, así como tú lo quieres. Ella tiene una pared de 3,5 por 2, pero es como en L. Ajá. Entonces yo solamente así. Y dice, bueno, házmelo. Ya se lo estaba yo haciendo, pero obviamente yo le dije a ella. Hubiéramos evitado estos problemas. Yo lo sé, mi amor. Si tú no hubieras agarrado ese trabajo. ¿Qué te había dicho yo? ¿Por qué lo agarré? Pues sí, pero porque necesitaba el dinero, Rocío. Pero es que no, o sea, ya es mucho. O sea, ya 15 días que nada más estamos discutiendo, peleando. Y la verdad, o sea, mejor que le regrese ese dinero. No, mi amor, mira. Que le regrese ese dinero y ya no se evitamos. Yo le estaba haciendo el nuevo. Es lo que yo quiero. A ver, espérame. Ya, que le deje vueltada. Tranquila, espérame. Que le deje vueltada su trabajo y ya, mira, Rocío, nos evitamos de problemas. Pero no habla bien de él, ¿no? Pues, o sea, nada más va a ser por esta. O sea, en todo caso le consigues a alguien más que siga. Yo le estaba haciendo el nuevo. Yo agarré la chamba, hombre. Si ya sabías de la bronca. Es que yo hablé con ella. Un día después de que hablé con ella y mi tía sacó las medidas, yo le dije, ya sabes qué, mi amor, te voy a platicar. ¿Qué pasó? Y mira, no me gusta mucho. O sea, vamos a platicar, nada más eso sí te pido. Que estés tranquilo. Dime qué pasó. Ya le platicé el problema y todo eso. Y yo le dije, mira, mira. Pues obviamente no, Rocío. Pues no. Porque obviamente yo tenía problemas, problemas con esta tipa. O sea, ¿por qué aceptó ese trabajo? ¿Por qué lo aceptó? ¿Por qué lo aceptó? No, o sea. Porque necesitaba el dinero. Por mucho que haya. No, pero a ver, no hay más trabajo, de verdad, no hay más trabajo. Es que no había otra persona que le mandara. Entonces, nada más está mi hermano el menor. Entonces, que casi no sabe. Haz de cuenta que ya estábamos así. Y yo le dije que iba a ser el clóset y todo. Ya después pasaron los días y me dice, oye, ¿sabes qué? Dices que no te acomplice el dinero. No sé, ¿será posible que me lo puedas adaptar? Le digo, mira, sí te lo puedo adaptar. Te lo puedo bajar a 5 mil pesos. Le digo, pero te lo puedo acomodar en la pared. O sea, ya no sería el mismo trabajo. Y dice, entonces, le digo, mira, le digo, aquí lo que puedo hacer es llevar la madera a tu casa y ahí mismo ensamblar y agarrarme de tu pared. Ya solamente así te rebajaría 2 mil pesos. Pues es mucho trabajo. Pues me tiene que acabar el trabajito. Ajá. Pues solamente no te lo va a acabar. No te lo va a acabar. Y está hablando con intención, no precisamente... Sí, yo estoy como... De ofrecida, ¿no? De ofrecida, ¿no? De ofrecida. Por eso. Por eso el problema, porque es una ofrecida. Por eso. A ver, Jennifer, ¿qué sucedería si las dos picándose, no? Y además, otra vez, y sí, les tengo que preguntar. ¿No les da pena? Yo solo me lo siento. Él es mi novio. Viéndolas, cómo se pelean a un chavo que además tienen en medio. ¿Cómo es posible? ¿No les da pena pelearse por una persona? Él es mi novio. Ella es la ofrecida. Ella es la que está metiendo en mi relación con mi novio. Yo no soy ofrecida. A mí se están haciendo un trabajito. Tú eres su novia. Ella dices que se le está ofreciendo. ¿Ok? Ok. ¿Y, Mauricio? ¿Cómo lo consideras? ¿Qué te he dicho yo? Lucy, la verdad es la verdad. Perdóname, pero hay que poner límites. Pero yo aquí estoy defendiendo a mi novio, Rocío. Estoy defendiendo. ¿De qué lo defiendes? De esta. Ay, de mí no lo tienes que defender. ¿Así va a andar toda la vida? Pues nada más de esta. ¿Por qué? Tranquila. Lucy, Lucy, mira, el matrimonio no es eso. Mauricio tiene 30 años. Tú todavía estás muy chava. Bueno, las dos están muy chavas, pero además, ¡qué infierno! O sea, te vas a casar para andar cuidando a un hombre paso por paso. ¿A dónde va? ¿Qué chamba tiene? ¿Quién se le acerca? ¿Quién no? Yo no lo hacía. Que no le dé chamba a una mujer porque se le va a armar. Imagínate tú. Aquí hablaste de algo muy importante, que el fondo de todo esto no es Jennifer. Jennifer es el pretexto y recordemos que detrás de cada acto hay inconscientemente un mensaje que le queremos mandar a la pareja. Y por lo que incluso Mauricio dijo en el beat antes de que entraras aquí, dijiste que estabas como harto, que ya es demasiado celosa y demasiado controladora. Entonces, yo veo aquí que hay como un llamado, un grito interno que te hace tomar esta decisión que a todas luces tiene de manera quizá inconsciente el deseo de que algo suceda para poder sacar tus verdaderos sentimientos. Ahí iba yo. Y yo dije, a mí me late, no sé por qué, que Mauricio está como retando a Lucy para que estalle esto y que no seas tú quien termine con la relación y que Lucy diga, ¿sabes qué? Va y como dijo ahorita, oye, le regresa su dinero o tendrás que elegir entre la chamba y yo. ¿Qué quieres tú, Mauricio? Si te dan a elegir, como ya lo hicieron, ¿qué elijas? Pero es como yo le digo a ella, mira, a fin de cuentas es trabajo, el trabajo es trabajo. Yo no tengo por qué meterme sus problemas de ellas, mucho menos tengo por qué estarle, ¿cómo te diré? Haciendo enojar a ella, metiéndome con ella, no es mi intención, ¿me entiendes? Pero a ver, Jennifer ya dijo que tú le gustas y Jennifer ya dijo... No, no sabía. Ah, ¿no sabías? No. Bueno, ponte la chimena, por favor, córrela. El novio de mi vecina me está haciendo un trabajito, él es un hombre muy profesor. Y lo único que está haciendo mi vecina es hartarlo con sus celos. Sí, ya te dije, Lucy, sí me gusta tu novio y yo estoy haciendo mi luchita para quedarme. Pues porque es una oficina. No, no sabía, la verdad no sabía. Más claro ni el agua. Yo lo único que hago ahí es nada más el trabajo. Yo no me meto ni para más ni para menos. Pero está haciendo su luchita, ¿a qué se refiere? Pues mira, si tal vez se refiere al perfume que una vez me regaló, la verdad se lo regreso. ¿Por qué se lo aceptaste? Yo no justifico, yo sí considero que está muy mal, que entre mujeres no nos respetemos. Hemos hablado mucho en este espacio sobre la sororidad, que debería ser ya prácticamente un deber entre mujeres. Entonces, debemos de verdad aliarnos. ¿Qué carambas me voy a andar yo fijando, poniendo mis ojos en alguien que ya tiene una relación? ¿Cómo para qué? Más bien, oye, pues qué bueno que sean felices y que coman codorniz y se acabó, ¿no? Ahora desde hace tres días. Lo estoy viendo a escondidas. ¿Por qué? Porque mi papá ya me dijo que no lo viera. ¿A quién estás viendo a escondidas? A mí. A ti. ¿Por qué? ¿A por lo de la comida? Porque ya mi papá ya no lo vio. Mira, te explico bien repito lo de la comida. ¿A quién se le ocurre hacerle el feo a la suegra, no? Mira, yo diario como en su casa de chico. O sea, yo ya soy como parte de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué recibió la comida de esta? Porque si ya lo estás viendo a escondidas. Ya tiene tres días que de plano ya no puedo llegar a sacarme a su casa. ¿Aquí cuál es el problema? Cuando mi mamá me dice que no es. Espérame, mi amor. Entonces, yo lo siento mucho. Yo por eso le vengo a decir. No, 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 déjame hablar. Déjame hablar. No, ya se enteró. El por qué estoy harto de todo esto, Rocío. Porque no puedo. No, 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 a ver. Por haber aceptado el trabajo de esta. No, 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 a ver. Es que no puedo hacer nada, hijo. No puedo hacer nada, mi amor. No puedo trabajar, no puedo hacer nada porque todo te nota. ¿Qué te dije yo? Tenme convence. Pero fue desde que empezaste el trabajo con esta ganda. Ese día, ¿por qué me haces, hermano? Por eso. Es tan tóxica que eres. Date quince días. Pregunto, pregunto. ¿A quién se le ocurre y por qué, Mauricio? Que por eso el papá de Lucia está molesto. Sí, don Benito está muy molesto conmigo. O sea, don Benito dice, bueno, nos hizo el feo. Lo invitamos a comer. Dice, mira, ese día llegó por eso, mi amor, déjame terminar de hablar. Oye, de repente no, ya de que empezó a... Pues ya le estoy dando yo de comer. Ajá. Bueno, yo estaba trabajando. Y de repente ella llega y me se acerca y me dice, oye, señoritas, por favor. Y le digo, oye, no, no puedo comer. Dice, no, ¿cómo crees? No me hagas el feo. Dice, mira, dice, me acaban de... Ese día también fue cuando le rechazaron el perfume. Dice, mira, no lo puede vender. Dice, mínimo, siéntate a comer, acompáñame. Dice, es que no puedo, me están esperando. Dice, no, no seas así. Y es que yo no me gusta ser así. ¿Cómo? Mi amor, ¿la dijiste? No me gusta ser así. No, es que hoy que dijiste, no, no puedo, mi amor. No, 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 es que no puedo. O sea, no me gusta ser así, ¿me entiendes? O sea, no me gusta hacerle mal o el feo a las personas, ¿me entiendes? Entonces me siento yo... No, esta es diferente. Me siento yo a comer con ella. Yo dije, pues rápido, nada más me como las tostadas y vámonos. Porque esa día me invitó a unas tostadas de pata. Cuando de repente, yo creo que ya me tocaba, no sé, me hace una videollamada de ella. Y obviamente, si yo no le contesto, ella se pone, pero bien eufórica. Entonces ya le contesto y le digo, ¿qué pasó? No sé, ¿qué estás haciendo? Sigue haciendo el clóset. Me dice, a ver. Entonces hago el paneo y dice, ¿por qué estás sentado con ella? Le digo, no, es que me invitó a unas tostadas de pata. No, es que, ¿por qué? Que no sé qué. Y empecé a insultarme e insultarle a ella. Digo, mira, dije, no te pongas así. Por favor, mi amor, no te pongas así. Y agarré, mejor le colgué. Entonces no pasaron. ¿Y te quedaste? No, yo agarré, me levanté, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto no está bien. No te debía haber aceptado la comida. Yo me retiro. Entonces yo cuando yo me levanto, ni siquiera diez minutos pasaron cuando llegó mi, ¿cómo se llama? Mi cuñadita. Toca la puerta y dice. ¿Cuánto años tiene tu hermana? Trece. Ay, Dios. ¿Y cómo la traes ahí de Celestina? Sí, yo agarré y le dije, ¿qué pasó? Pero porque iba a ir a comer a la casa. Déjame hablar. Él ya sabía. A ver, pero tu hermanita, tu hermanita, ¿por qué la andas metiendo en esos enjuagues? O sea, trece años. Lo que le digo, mira, el problema es de nosotros. Bueno, ni siquiera mío, ya es problema de ellos porque yo siento que ya entré en un juego. No, tú yo también, ¿eh? Es que es como yo le digo, mira, yo no tengo por qué. Bueno, pero es que tú por qué acercaste ese de trabajo. A ver, simplemente no hubiéramos que hacer el problema. Déjalo terminar, por favor. Mira, el cita es que llega mi cuñadita y me dice, Mau, es que te habla mi mamá, si ya te sirvió de comer. Vámonos a comer. Le digo, mira, mi hija, dile que muchas gracias. Pero a la vez no me quise acercar porque yo sabía que en vez de comer, vamos a estar discutiendo. Le dije, mira, dile que mejor al rato voy. Al rato llego a cenar. Le digo, llevo pan a ver qué onda le paso por Lucy. Por eso mi papá me prohibió que ya no lo viera. Entonces ella agarra y dice. Por haberse quedado ahí con él. ¿Y llegaste la noche? Y ya no te dejaron entrar. A eso voy. Yo por qué sé que no fue su mamá. Porque mi cuñadita me enseñó así como que es que ya se enojó. Y ya agarré y ya me regresé y le dije, sabes que ya me retiró. Hasta la cuñada nerviosa. Entonces agarré y me dice, no, pero no lo vas a acabar. Le digo, mira, le digo, otra vez lo me acabo. Y es una niña, pobrecita. Entonces ya pasó rato y voy y la busco. ¿Cuánto qué hay? Espérame, voy y la busco. Ya cuando salgo yo de su casa de ella. Pero ese no es tu problema. Y como viven enfrente. Luego me di cuenta que ella está porque la cortina del... A ver, déjeme hablar. ¿Ya se calman? Cálmate, por favor. Tranquilícense, por favor. Entonces agarro y voy. Y el local ya estaba cerrado. Y dije yo, bueno, ¿por qué se ha cerrado? Fui y toqué a su puerta y nadie me abría. Entonces dije, ya me quedé un buen rato ahí. Y se escuchaba que alguien estaba como platicando y se escuchaba la televisión. Me asomó a la ventana y estaban... Pues mis suegras estaban viendo la televisión. Y toqué y nadie me quise abrir. Entonces dije, pues le voy a llamar. Y ya le llamé y le digo, oye, Lucy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Digo, pues ábrame, estoy aquí afuera de tu casa. Vamos, papá. Dice, no, si no te puedo abrirlo. ¿Por qué no? Porque mi papá me lo prohibió. Porque mi papá me lo prohibió. Le digo, ¿pero por qué? Dice que dice mi papá que tú prefieres el trabajo de ella, que le dame mi lugar. Le digo, no, no es eso. ¿Es la verdad? Es que no, mi amor, entiendo. ¿Ya hablaste con don Benito? No me dejaron. Bueno, pero yo te voy a dejar. Dame chance. Adelante con don Benito. Hay que hablar con el suegro. Digo, hay que darle explicaciones. El señor sabrá también su posición como caballero. ¿Verdad, don Benito? Bienvenido. Te enojado. ¿Por qué? Me pongo a defender a su derecho de mi hija, porque no le, este, Mauricio, este tipejo que me debería remitir a mi casa. ¿Lucy es su hijo mayor? Es mi hija. Y luego tiene otros dados, ¿no? Otra. ¿La de 13 y luego? Mi 25 años. Ah, una de 25. Sí, 25 años tiene. Y usted decidió ya impedirle la entrada a su casa a Mauricio. Sí, no, ya no, ya no, con esto que no le da su lugar a mi hija, no le da nada. Por favor, necesito escucharlo. ¿Por qué usted cree que Mauricio no le da su lugar a Lucy? ¿Por qué? Está trabajando en la casa de ella. Sí, sí está trabajando, pero no faltan las vecinas. Y me comentaron, me dicen que, pues, este tipejo que ya le anda vendando a la muchacha, le anda vendando a los perros al novio de mi hija. Y, pues, yo le brindé la confianza a la casa y come, lleva más de un año, hay todo. Pero, pues, el día que fue mi hija, la más chiquita, a llamarle que comiera y deja el plato en la mesa, servido. ¿Pero a quién se le ocurre también, perdón, don Benito, pero a quién se le ocurre mandar a una niña de 13 años a darle un recado al novio de su hija? O sea, el novio es de su hija. Pues sí, déjame hablar con tu papá, por favor. Pues sí, pero pues la confianza que se le tenía al muchacho y todo eso, no lo respeto. Ahora, usted dice que ya no... Ya no lo quiero ver, de mi cuenta corre que ya no va a entrar a la casa. Yo, de hecho, le dije a mi hija también que le dije que no esté llorando, porque la otra vez estaba llorando. Ya no llores por un tipo así, eso no vale la pena, déjalos ir. Por fin de ese trabajo, por fin de esa muchacha, pues hay que esté... ¿Cómo no aceptar ese trabajo? Ahora, ¿sabe dónde trabajo? Si necesita trabajo, lo que sea su suegro, señor, ¿no? ¿Qué le ayudo? ¿O sea, qué se dedica? A arreglar zapatos. Tengo un tallercito de zapatos. Ok, ahora... Incluso, mi hija también ya vimos un local y ya... Lo sé, lo sé, o sea, les va muy bien. ¿Qué le cuesta ayudarle? ¿Hay trabajo? ¿Qué le puede ayudar en algo? No, es que a ver, es que yo creo, don Benito, que no... El problema no está en que se le ayude o no se le ayude. Si el señor tiene un oficio tan bondadoso como lo es la carpintería y su hija, o sea, en su oficio también, hace uñas, pone uñas... O sea, todos son artistas de alguna manera, ¿correcto? Usted con los zapatos y demás, o sea, se tienen que respetar. Tampoco es que me voy a poner, ¿verdad?, a quitarle las uñas a la otra persona porque para que mi novia me esté viendo o mi novio también, o sea, voy a voltear la situación. Si fuera él el celoso, pues oye, no le voy a estar ayudando yo con oficios de carpintería cuando estoy corriendo el riesgo de cortar un dedo. Yo no buscaría problemas como hoy. Totalmente, pero entonces, si alguien está buscando problemas, y como ya bien lo dijo Irene, ¿por qué no entender que aquí más bien hay un grito desesperado atrapado en Mauricio que requiere ser escuchado? Pero fue de ahorita, Rosy. Es que yo se lo digo. No, 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 no. Nada más llegó esta tipa, o sea, de que empezó a trabajar con esta tipa y empezaron los problemas. Es que tú otra vez estás diciendo que el problema es Jennifer. Es que si tú te das cuenta, Rosy, ella no me va a hablar. No, no localizo el problema en Jennifer. Es que aquí el problema es que la muchacha ya la investigué. ¿Usted investigó a Jennifer? Sí, sí, por lo mismo que vi a mi hija llorando. ¡Ah, caray! Pues sí, para que se dé cuenta al muchacho, porque la verdad ahora sí que lo que vale mi hija a la comparación de la otra muchacha de Jennifer. Ahí todas las mujeres valemos. Sí, mis respetos para las mujeres, pero esta mujer no. ¿Por qué? Porque todo lo que supe decirle es que ya hasta con el padrastro se metió. ¿Cómo? Pues la propia mamá dijo que con el padrastro. ¿La mamá de Jennifer? Sí, investigué. La vecina me dio un número de Facebook. Como yo no sé manejar mucho la tecnología del teléfono y todo, y mis niñas se empezó a meter y todo. Ya investigamos el número y encontramos a su ex, que hasta por cierto se llama Ramiro. ¿El papá del niño? El papá del niño. ¿Se llama Ramiro el papá de tu hijo? Sí. ¿Y tu hijo vive con él? Sí. ¿Por qué vive con él, Yannick? Yo me vine para acá. ¿De dónde? De Toluca. Él vive en Toluca. Ok. Yo me vine... Ah, yo pensé que... Te juro que yo pensé, a lo mejor eso fue a Tijuana, por allá. O sea, lejos. Y por eso no lo ves tan seguido. No, él vive en Toluca. Ok. Pero yo ven huyendo de una relación muy violenta. Él me pegaba mucho. Pues no creo, porque el muchacho no me dejó traerlo, me amenazó. Y yo la verdad no tengo familia que me apoye para que yo le pueda quitar el... Pero tienes ley que te apoye. Si no tienes familia, tienes ley que te apoye. O sea, si a ti te maltrataba, yo ya parece que voy a estar dejando a mi hijo. Pues no creo, porque el muchacho que hablé con él, que se ve una persona trabajadora, hasta incluso me dijo, sí, me dijo, pues crees, dice, pues yo ni quiero saber nada de esa mujer. Dice, con mi propio primo se metió. Imagínese nada más. ¿Es cierto? No, 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 no. Estos ya son chismes de usted, porque usted quiere difamarme. Papá, no le digas chismosa. A mi papá, no le digas chismosa. Tú cállate, tú cállate, porque a ti no te estoy hablando. Pero es mi papá y lo voy a defender. Pero a ti no te estoy hablando. Por favor, Lucy, por favor. Pues dile a tu papá que no sea un chismoso. Jennifer, a ver, ¿cuál es su versión? Que le fuiste infiel a tu marido o a tu ex marido con tu... Él me golpeaba mucho. Con tu primo, con su primo y luego con tu padrastro. O sea, la pareja de tu mamá. Él me golpeaba mucho y me amenazó. ¿Cómo se llama la señora? Nada más la conozco, no es un nuevo, es de vecino, pero después me dijo, no, dice, pues ni su propia familia lo quiera. Ni su propia familia. Mi familia está muy alejada y yo no tengo contacto con ellos. Ah, pero ¿por qué se alejó? ¿Qué hay de cierto que tú...? ¿Tuviste algo que ver con la pareja de tu mamá? Mi mamá tuvo muchas parejas, muchas, muchas parejas. ¿Y una de ellas fue tu pareja? No, no, tengo tres hermanas y una, la verdad, una no me tolera para nada, no me tolera para nada. ¿Por qué? Y somos de diferente, papá. Su papá me trataba muy bien a mí, siempre fue muy... Fue como un padre para mí. No tengo la misma idea yo nada más, sino otras personas también piensan. Mi hermana le dijo a mi mamá que yo andaba con él, yo le dije que no andaba con él, entonces mi mamá se enojó, me corrió de la casa y me dijo que ya no iba a tener yo ningún apoyo de ellos. Es por eso que yo no puedo recuperar a mi hijo y yo me tengo que atener a lo que él me diga. O sea, si él me dice, ¿lo ves? Lo veo. ¿Quién te dijo eso? Ramiro, su papá de mi hijo. Pues, ¿y por qué no consultaste a algún abogado? No. Pues para más fácil, ¿no? Más fácil dejar así. Especialmente lo que le han dicho, si es que se lo han dicho de esta manera a Jennifer, se está totalmente equivocado. Definitivamente, desafortunadamente es el claro ejemplo de amenazar a una persona, en este caso a la madre, de un hijo en común, en donde hay problemas, diferencias y todo este tipo de discrepancias emocionales, sentimentales y de chismes no acreditados, porque son hechos no acreditados. Ni mucho menos son causales para poder llevar una separación, si no es por mutuo acuerdo, pero siempre cuidando y protegiendo los derechos de un menor. Pero no es una imposición, yo voy a tener al menor o los menores y cada cuando o cuando yo quiera voy a permitir que los veas, porque es el derecho del menor a ver a su madre. Además, ¿qué le estarán diciendo al niño? Porque ¿cada cuándo lo ves, Jennifer? Lo veo una vez al mes o dos veces cuando me va bien, porque la verdad, él es muy violento y sí me amenazó que él no me podía quitar al niño. ¿Quién determinó las visitas? Él. O sea, él cuando él quiere. O sea, él te avisa cuándo puedes ir y cuándo... ¿Cómo? ¿Y qué le dicen al niño? Es por eso que yo no lo veo mucho. ¿Qué le dicen al niño sobre ti? Pues nada más le dicen que... pues no sé qué le hayan dicho, que estoy trabajando, que no puedo verlo. ¿Cómo reacciona cuando te ve? O sea, ¿qué te dice el niño? Digo, los niños hacen muchas preguntas, te abraza, te rechaza. Yo le digo que no lo puedo ver porque trabajo o así, pero yo no le puedo decir, es que tu papá me amenaza, porque es un niño, yo no le puedo meter ese pensamiento. No, pero ¿cómo reacciona el niño contigo? Ah, pues se pone muy contento, se pone muy contento de verme, yo también... ¿Y cuando te vas? Se pone triste. Se pone triste porque, la verdad, pues, es difícil para los dos esta situación. ¿Hace cuánto vives así? Ya tengo cinco años de separado. ¿Desde que es bebecito, desde un año? Solo tiene un año, sí, tenía un año, solo tenía un año. Ay, Dios mío, imagínate el cerebro de ese bebé. Y pues no tengo apoyo de mis papás. ¿Ella tiene pareja? ¿Ramiro ya tiene pareja? ¿Una nueva pareja? La verdad, eso sí desconozco. Qué confusión. Para esa criatura que tanta falta le hace, por supuesto, a la figura de mamá. Pero creo, Jennifer, que tú te has resignado a una serie de situaciones en tu vida que tienen que ver con comportamientos, digamos, equivocados que has tomado. Porque yo que te diría, como mujer, que ahorita concentres tu energía y tus fuerzas, más que en conquistar a un hombre que tiene una pareja, en conquistar y reconquistar a tu hijo. Y reconquistar tu derecho a ser madre y reconquistar el derecho de tu hijo a estar cerca de ti. O sea, esto es una trivialidad, una bobería comparado con todo lo que tú traes de este dolor que estás cargando. Esta animadversión que hay entre Lucy y tú seguramente es algo que has vivido. Porque, bueno, pues eres una mujer que te muestra sensual, que te muestra sexy. Pero quizá eso ha sido una manera en la que ocultas tú tu verdadero dolor, el dolor profundo que hay allí de tu soledad, de tu tristeza. Entonces, aquí yo diría que estás perdiendo tu tiempo queriendo seducir a alguien en pos de una venganza de alguien que te ha tratado mal. Porque a Lucy le encanta controlarlo todo. Y como se le salió del control lo del huacal aquí, Mauricio, pues entonces viene todo este tema. Pero tú también eres una víctima de todas estas circunstancias y víctima de ti misma, de estas malas decisiones que estás tomando. Mírate con amor y recupera a tu hijo y no pierdas el tiempo en estas tonterías. Porque te merma tu energía y además la posibilidad de que legalmente te regresen tu derecho a estar cerca de tu hijo. Claro, yo ya estaría consultando abogados, viendo qué puedo hacer, a qué instancias tengo que acudir. Ya recuperar a ese niño cinco años y los alejos de tu hijo, pues cuánto tiempo más tiene que pasar. De verdad, o sea, estoy de acuerdo con Irene. ¿Cómo le vas a dar más importancia en insistir en una relación que de entrada el señor tiene novia? ¿No? O tenía o yo no sé qué va a pasar aquí. Yo le dije a mi hija que ya no quiero verlo en mi casa. Don Benito, pero sí, pero a ver, también usted. Ellos son adultos. Ahora, tú dices que no habías podido hablar con Benito. Pues aquí está y no le has dicho nada. No, ese día, al día siguiente, pues, para que me entiendas, yo le esperé en la mañana. Espérame, don Benito. Yo le esperé en la mañana y sí salió y le dije, ¿qué pasó, don Benito? Y me dice, ¿qué pasó con qué? Ya llevas quince días y no has acabado. Yo ya le expliqué ya por qué. Mira, mira, tranquilo, don Benito, déjeme terminar de hablar. Ya explicó, Benito, me dejaste el plato en la mesa. Le explico por qué. Ni modo que usted deje un zapato con suela y el otro sin suela, ¿verdad? O sea, no lo voy a dejar el trabajo a medias. Lo intercepté en la mañana, en la mañana, en la mañana. No, 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 no. No, 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 no. Y con esa, con eso. También ustedes, también ustedes ahora. En la mañana y yo le intercepté. ¿Qué pasó, don Benito? Vamos a platicar. Aquí lo tienes, ¿qué le ibas a decir? No, ese día siguiente, le dije, míranlo, ¿qué pasó? Vamos a platicar, don Benito. Dice, ¿de qué tenemos que platicar? Le dije, no, pues, el malentendido, don Beni, yo estoy con su hija. Dice, no, no, a ver, dice, aquí no vengas con tus... Escúchelo, por favor. Aquí no vas con tus tonterías, dice, ¿sale? Dice, yo lo que te pido es que te alejes de mi hija. Digo, ¿por qué? Dice, porque no le das el lugar que ella se merece. Le digo, ¿por qué no, don Beni? Yo siempre le digo, he estado con ella. No, dice, pero te parece poco que estás con ella, estás todo el día encerrado con ella. Le digo, ¿eso qué tiene? Dice, yo no estoy haciendo nada malo. Su hija me está haciendo videollamadas. Obviamente, yo tengo que trabajar. Yo de gratis no puedo estar. O sea, a veces no responde las videollamadas. No, sí, o sea, la mayoría de las veces la respondo porque eso es lo que vemos que doy yo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dejar trabajar allá adentro, pero me vas a hacer videollamadas o te voy a hacer videollamadas. Quiero que me conteste. Le digo, mira, sí, pero no se trata de eso. Sí, la verdad, sí estoy harto de que siempre para todo dice y dice, no, es que tú no puedes hacer esto. Es que porque vamos a la calle y si alguien me voltea a ver, ya se molestó. Le digo, es que no es así, mi amor. Sí, ahora no entiendo el por qué don Beni se pone así. Si ni siquiera me ha dado la oportunidad de ver, como ahorita. Ese día le dije y lo único que me dijo fue, no, ya no quiero que tú te acerques a mi hija. No te quiero volver a ver en mi casa. ¿Por qué no, Beni? Porque no me dices el lugar desde el principio. No, mi amor, siempre te digo, mira, eso es lo que es muy harta, mi amor. Tú estás de acuerdo con tu papá de terminar tu relación con Mauricio. Otra cosa, su trabajo, mi hija. Mira, ya después de eso, ella y yo nos vimos. Yo le hablé y todo. Sí le insistí. Ya dijo que si tú no dejas el trabajo, termina la relación. ¿Qué le tienes que decir tú? Mira, yo no tengo por qué dejarla a ella. Yo voy a pelear por el amor de ella porque yo la quiero. Pero también no por eso. ¿Se va a sacar la chamba? No, no por eso voy a dejar el trabajo. Porque si yo le doy ahorita entrada, permítame tantito. Si yo ahorita le doy entrada a ella, al rato cualquier trabajo que yo agarre, si no le parece, lo voy a tener que dejar. Ella tiene que entender que yo tengo que trabajar para si en algún momento hacemos una vida juntos, mantener el lugar. Yo siempre se lo he dicho a ella. Pero de esa manera no. Yo tengo... No, no, don Ministro, eso está mal. No, porque me imagino que es una grosería que hayas mandado a la niña a que comieras y dejas el plato y servido. Es una grosería. Yo le sigo dándole la vuelta a la comida y yo sigo dándole la vuelta a la situación en general. Ahora, Georgina. ¿Quién es Georgina? No, es una vecina chismosa. Todos dicen que es chismosa. ¿Usted conoce a Georgina? Es una chismosa porque una vez nos metió en problemas a mi mamá y a mí. Nosotros le comentamos algo y ella fue a decir a Chismos. Pues dice que trae pruebas de algo muy fuerte entre Mauricio y Jennifer. A ver, Georgina, por favor. Bienvenida, Georgina. Buenas tardes, Georgina. Por favor. ¿Qué es que eres bien chismosa? Dicen ahí en tu colonia. A mí no me gusta el chisme. A tus vecinos. A mí me encanta. O sea, la realidad. A mí no me gusta, a mí me encanta. ¿Sí? ¿Te gusta el chisme? Pero desgraciadamente. ¿Te gusta el chisme? Afortunadamente, sí. Sí, a mí sí me gusta. Y desgraciadamente no hay necesidad de que yo vaya a buscarlo. No hay necesidad de que yo vaya y mueva o algo. Solito las cosas llegan. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo soy empleada doméstica. Ok. Yo tengo alrededor de cuatro o cinco jefas. Obviamente, tengo diferentes tipos. Porque yo tengo a mi niña, que se llama Lluvia, y tiene seis añitos. Yo la tengo que llevar a la escuela y, pues, obviamente, soy mamá soltera. Pues, todo recae en mí, ¿no? Ok. Yo ya llevo muchísimo tiempo yo viviendo ahí. Yo no me meto con ninguna de las dos. Realmente, yo soy una persona hasta cierto punto tranquila. Pero desde que llegó esta señora, desde que llegó esta señora Jennifer, desde ese momento se perdió la paz de la colonia. ¿Por qué? Por ofrecida, Rocío. La paz de la colonia. Yo no soy lo que más, caray. Es que, literalmente, en las noches todo se transforma. Parece un bordel. Así, literal. Pero ¿por qué? Llega uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero ¿sabes a lo que se dedica la señora? Mire, le estoy bien sincera. Yo no sé. Bueno, vende productos. De tan chismosa que eres. A ver, ¿son las horas de que te vayan a dejar un producto a las 11, 12 de la noche? No lo sé. O sea, vamos a hacer la realidad. A ver, en mi caso no, pero yo no soy quien para juzgar los tiempos de los demás. A lo mejor es la hora a la que ellos pueden... Mira, por ejemplo, conozco una persona que sí llega a las 12 de la noche a su casa. ¿Y saben a qué hora sale de su casa? A las 6 de la mañana. Digo, Dios mío. O sea, ¿en qué momento descansa esta persona? Ahora, Chimino, mi director de cámaras, ¿sabes qué hace en la noche? No sé. Yo diría dormir, pero no sé. No, 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 no vende medias ni nada. No estén de intrigosos. Reparte producto porque se dedica a vender, además de estar aquí, productos de limpieza. Y lo hace saliendo de aquí. Entonces empieza a entregar el producto, pues casa por casa, negocio por negocio. Dependiendo, o sea, hasta que le dan las horas. Perfecto, porque yo entiendo la situación que hay veces que el tiempo no da. Pero se supone que esta señora trabaja todo el tiempo. Entonces volvemos a lo mismo. Si se supone que tiene todas las santas horas, porque yo no tengo la disponibilidad del tiempo que ella no tiene. Pero si ella tiene toda la disponibilidad de todo el día, entonces ¿por qué a las 11 de la noche llegan? A mí sí me da miedo, Rocío. A mí sí me da miedo. ¿Y de miedo de qué si no es tu casa? Yo tengo a mi niña. Yo tengo a mi niña. Pero no es tu casa. No, pero imagínense que llegue un loco, que llegue un pervertido, que llegue un pedófilo. Y yo no voy a saber, por eso le estoy diciendo que salga a buscar a tu hija, ¿no? Si ya estás tú en tu casa, o le marcas a la patrulla. Si estoy en mi casa, pues obviamente yo la cuento. Es que como se la pasa de chismosa, está ahí cerquita, si a lo mejor piensa que la van a jalar. Yo salgo, yo entro, yo salgo, yo entro. Y todo el tiempo que yo salgo, que yo entro, que yo salgo, hay un tipo nuevo. Anda de paposa ahí viendo. Válgame Dios. A ver, y dices que tienes pruebas. Yo te grabé un video. Yo ya los he visto varias veces. Varias veces, Rocío, te lo aclaro. Esto no es de una sola vez. Durante esos 15 días que supuestamente están trabajando, saliendo de diferentes horarios de esta. Y en esos horarios yo he visto cómo se han aclarado. Con la manita, el abracito, y han estado escalando a llegar a ver. Manita. Sí, se han estado agarrando. ¿Con quién, con quién, manita? Y Anifer y Mauricio se han estado agarrando, se han estado abrazando, se han estado besando. Pues dicen que no. En diferentes momentos. ¿Dicen que no? Ya, ellos pueden ser misa. La grabación dice una cosa y yo se lo grabé a usted para que lo viera. Producen, por favor, los videos. ¿Ese video es tomado desde tu casa? Sí. ¿O te subiste a alguna azotea? No, no, no. Ah, caray. Es mi idiota, Mauricio. Es un idiota. No, 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 no. Te dije que me lo iba a quedar. Te lo puedo explicar, no, 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 no. ¿Eso me lo vas a explicar? ¿Eso me lo vas a explicar? Es un idiota. Suéltame. No, 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 a ver. ¿Le vas a escuchar o no? Por favor. Eres un idiota. A ver, ahí están las relaciones. Por favor, por favor. No, no, no. No es así. Por favor, a ver. ¿Qué fue? Quiero sí dejar algo bien claro. Mauricio ya iba de salida. Se regresa, o sea, lo jaló. ¿Ok? Es un idiota. Yo no digo que nadie puede obligar a nadie, pero como que yo siento que insististe en besarle en la boca, Jennifer, o me equivoco. No. Es que mira, Rosy. Sí me lo dio. Eso pasó un día después de que ellos me corrieron. Bueno, de que don Benny me corrió. No hay justificación. Yo llegué. No, 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 a ver, espérame. No hay justificación. A ver. ¿Me perdiste? Ya te dije. Ahora vas a decir que no es por venganza. No, no, a ver. Espérame. Así de simple, mira. ¿Cómo te voy a querer besar? Ah, entonces, ¿qué es? Así de simple. Ahora lo vas a decir que eres por venganza, ¿no? Ese día llegué bien triste ahí a trabajar y yo lo que quería era nada más terminar. Y todo lo que teníamos se fue a la basura por su culpa. No, 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 siguen a la venta, mi amor. No, no, no. Por eso. No, ya te dije, yo te amo. Yo siempre, siempre, siempre voy a luchar por ti, mi amor. Siempre. ¿Y eso qué fue, Mauricio? Mira, ese día andaba yo triste. Andaba listo, estaba bajoneado porque la verdad no. ¿Y te dieron un beso en la boca? Me jaló. Todo lo esperaba de esta corra. No, de ti emocionó de ti. ¿Por qué? Te pregunto, ¿qué sigues haciendo en esa casa después de lo que pasó? Porque mira, si sucede una cosa incómoda como estas en mi vida y yo no estoy dispuesta a seguirle el cuento y además sé que represento una falta de respeto para mi relación, yo eso es más que suficiente, yo creo, David, como para decir, ¿sabes qué? Esto ya se está pasando, yo no tenía considerado este tipo de situaciones, es muy incómodo, págame el material, que alguien más te lo termine. Y se acabó, es más, es más, sé que la necesidad económica apremia, por favor, señores, pero bueno, hasta ahí nos vemos. Creo que en algún momento mi comentario iba a eso, el origen parecía que era haber o no tomado el trabajo, en especial este en particular en casa de la señorita Jennifer, sin embargo, conforme se fue desarrollando la historia nos dimos cuenta y en lo personal que se defendía algo indefendible por parte de Mauricio. Conociendo una realidad que nosotros no conocíamos, teniendo una información que nosotros no habíamos visto y evidentemente cuando ya es del dominio, en este caso del auditorio, pues ya cambiamos la estrategia, ya cambiamos el opinar, ya pensamos en otra cosa, pero ya es muy tarde. Sin embargo, al no poner límites y evidentemente al haberlo rebasado, pues es natural que ya no es defendible en ninguna situación, toda vez que existe una prueba como tal en donde precisamente usted no puso un límite con alguien en donde en principio sabía desde siempre que había un riesgo. Parecía un poquito más superficial, más personal, más de rivalidad, pero pues nos vamos dando cuenta de que es totalmente todo lo contrario. Bueno, pues bueno, ¿quieres decir algo más? Pues no, que ya no quiero estar con esa persona. No, Rocío. ¿Qué vas a luchar? ¿Qué vas a luchar? ¿Qué vas a luchar? ¿Qué vas a luchar? Entendido, mi amor. Gracias. Yo no voy a dejar esto así. Pues bueno, pues yo no quiero saber de nada. Mejor me quedé con esta zorra, nada más. Era lo que quería, ¿no? Quédate con esta zorra. Quédate con esta zorra. ¿Qué voy a ir? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que ya... Ya para ti, sugiero, ya cuando se enfríen las cosas y se da la oportunidad de hablar, yo creo que sí valdría la pena que se sientan a platicar. Yo un cierto día le hice ver las cosas también, mija, o el trabajo que se comprometió, pero pues ahora sí que hay que hablar bien. Y yo ya le dije a ella que ya no, ya no. ¿Qué vas a ir? Sí, yo sí. Se siente incómoda. Y yo lo entiendo, yo me siento súper incómoda, la verdad, y no fue mi intención para nada. Yo pensé que se iban a conciliar, yo pensé que iba a Jennifer tomar su parte y decir, sabes qué, tienes razón, mi hijo es prioridad, yo para qué me ando metiendo en rollos, no me alcanza el tiempo ni para atender mi negocio, yo que voy a andar en rollos. Pero bueno, gracias por las pruebas, abrió los ojos, Lucy, y yo no sé qué es lo que vaya a pasar contigo, Mauricio, pero... Yo voy a decir, aunque don Beni no quiera, yo quiero mucho a Lucy. Pues sí, pero si la quisieras y si realmente la amaras, creo yo que revisarías mucho tu comportamiento. Claro, mira, te voy a decir algo, a partir de ese día, y ella está de testigo, yo no he regresado a su casa. Incluso se ha quedado herramienta ahí, no, se quedó herramienta ahí y mira que se la quedó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, tampoco, o sea, puedes ir por la herramienta, pero... No, mira, yo no quiero problemas. Bueno, les puedo pedir un favor a usted y a Mauricio como caballeros, yo ya me tengo que despedir del aire, pero nos quedamos en el Extra Time cinco minutos, y si ustedes quieren hablar como caballeros, después de lo que vimos y después de la decisión que tuvo su hija, si usted le quiere comentar algo a Mauricio sobre alguna condición que le quiera poner, o ya dijo que ya no va a ir a trabajar allá y hay que recoger esa herramienta, pero ¿usted consentiría que él continúe viendo a Lucy y que en algún momento se pueda reactivar la relación? Yo me despido del aire, gracias Irene, gracias David, y gracias público. Y permítame decirle a todos ustedes que yo creo que uno no puede saber si alguien se va a ir de nuestra vida o no, pero creo que sí tenemos que tener las herramientas necesarias, morales, que puedan sostener no solamente una relación, sino nuestra propia persona. Que todas las puertas del universo se abran y atreigas hacia ti siempre lo mejor, Dios mío, qué final. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.